Buenas a todos, aquí Rodred, un nuevo día en una nueva review de la Russian Beatbox Championship 2019. Y llegamos a la tercera batalla. Tercera batalla en la que competirán Pizzicato contra Checkmate. Primer nombre que conozco en esta competición, Pizzicato, campeón ruso de 2016. Por otra parte, Checkmate no tengo ni idea de quién es. Pizzicato sé que está a un muy muy buen nivel, pero lo mejor que vamos a poder hacer es verle en esta competición. Hemos visto algunas de sus wildcard, pero sí es cierto que no terminaba de destacar de una forma imponente. Es un tío que siempre está ahí, pero que no termina de dar ese pasito adelante para entrar en el top internacional. Por otra parte, Checkmate no tengo ni idea ni la más remota idea de qué es lo que puede traer, pero visto la sensación de los patrones de drumming que hay y las influencias que tienen en base a todas esas cosas, yo supongo que seguirá por la misma línea. Pero de todas maneras, yo puedo decir lo que quiera. Lo que cuenta es lo que veamos aquí, así que vamos a pasar directamente a verlo y no me voy a liar nada más. Así que, sin más dilación, vamos con la batalla. Este es Checkmate, eso sí lo sé. Bueno. Bajón rítmico. Baja. 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 Tse. Baja. Bueno. Bueno. No me ha parecido nada loco. De acuerdo, eh. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 la cara está loco ¿Está listo? Rufo, tío Más original sí es, pero no me parece... Me están dejando súper frío esta gente. Nadio. Esto se lo hemos oído a Hanti también. Se la ha ido, creo. ¡Suscríbete al canal! Se repite. Muy repetitivo, muy repetitivo. Se la va a llevar Pizzicato. No, no, no. No, 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 no. No entiendes el cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy mal cierre, en mi opinión, también Me están dejando súper fría Estas batallas Yo me quedaría con Pichicato Por ser un poquito diferente Se lo lleva Checkmate por 3 a 2 Se lo lleva Checkmate por 3 a 2 Es que Estas batallas, tío Les falta, primero, falta de intensidad absoluta del público Segundo, falta de intensidad de ellos muchas veces No sé, tío Y luego son todos muy parecidos No hay muchos estilos diferentes Y dentro de que hacen un estilo muy parecido No se diferencian mucho unos de otros Con lo cual, me da la sensación muchas veces De que estoy escuchando lo mismo constantemente Lo de Pichicato yo lo valoraría Porque ha sido más arriesgado Y ha sido diferente Y el tío ha intentado hacer algo un poco diferente Pero tampoco ha sido brutal O sea, no sé, sus beats eran simples Pero bueno, yo supongo que puntuaría eso La diferencia La diferencia un poco Y aquí me sorprende que no se haya puntuado Supongo que la potencia ha contado bastante Porque Checkmate era muy potente Pero si no No sé, no sé Por ahora no me está gustando la competición No os voy a engañar En cualquier caso, ¿qué vamos a hacer? La analítica Os voy a explicar todo lo que pasa aquí Nos queda la cuarta batalla de esta ronda Pero ahora vamos a hacer la analítica de esta Así que nada Cerramos ahora Y volvemos en... Uy, Dios mío Volvemos en un ratito Con la analítica completa Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!